Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual va a tratar sobre la segunda temporada de Ero Manga Sensei. Chicos, por fin os traigo un nuevo vídeo acerca de este anime y la verdad es que tiene un montón de cosas que comentar y me va a encantar decir en este vídeo. Por ello, si quieres salir con toda la información que hay acerca de este anime, por favor quédate a ver todo este vídeo entero porque con más información que hay de aquí no vas a salir en ningún otro. Chicos, también quiero decir un último segundo antes de empezar con el vídeo que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Yo solo te digo que últimamente estamos subiendo vídeos pero que muy buenos, que os están encantando por ello, yo os recomiendo suscribiros y a veces activar la campanita si de verdad quieres que no se te salte ninguna sola noticia. Bien, ahora que hemos ya explicado todo esto podemos ir directamente a hablar ya del tema de Ero Manga Sensei porque como bien sabemos en 2017 se estrenó la primera temporada la cual pues contó con 12 capítulos. La cual después tuvo dos Ovas que se estrenaron en 2018 que esta tuvo básicamente lo mismo, en plan nos metieron directamente en el anime y por lo tanto fue un total de 14 capítulos. Quien no se haya enterado de que tenía Ovas pues por eso el anime tiene 14 capítulos, porque los dos últimos cuentan como Ovas. Bien, ¿qué ocurre chicos? Pues que en efecto hay mucha gente diciendo, Víctor Uch, ya han pasado 3 años desde que se estrenó la primera temporada. ¿Crees tú que va a tener una segunda temporada? Ha pasado ya bastante tiempo. Pues en efecto chicos, os puedo decir de que el contenido para sacar una segunda temporada actualmente tiene. Cuenta con 10 tomos de novelas ligeras, las cuales pues más o menos unas 5 o 4 se habrán gastado para hacer la primera temporada. Lo de las novelas ligeras todavía no lo controlo del todo, pero es que la media suele ser de 5 a 4 novelas. Por ahí va la cosa. Por ello obviamente todavía tiene bastantes para sacar una segunda temporada. ¿Qué ocurre chicos? En efecto también llama un montón la atención que los de Ero Manga Sensei no han parado en ningún momento. Como bien sabemos, después de sacar la primera temporada, se estrenó al año siguiente pues dos Ovas. La cual después, por lo visto, este mismo año en enero, se estrenó una tercera Ova, la cual pues por lo visto por el momento no podemos ver. Porque me fui a su Twitter oficial y creo que era por el 13 o 19 de enero, comentaron de que ya se puede ver una Ova que venía en DVD, junto con también algunos capítulos del anime o algo así habían hecho, en el caso que venía una Ova. Y pues por lo visto tenemos que esperar un tiempo hasta poder verla. Por lo visto no ha sido inmediato en las páginas de anime. Eso según lo que pone en su Twitter. ¿Qué ocurre? Bueno, o sea, en su Twitter decía que iba a haber una Ova. Lo que os estoy contando yo ahora es por qué no la podemos ver. Por lo tanto, Ero Manga Sensei no ha parado en ningún momento. Ahora bien, viene lo que a mí me llama la atención. Si ustedes cuentan, subió la primera temporada y al año siguiente sacó una Ova. Este año lo que ha hecho es sacar una Ova y ahí por lo visto a lo mejor el año que viene ya podríamos tener esta segunda temporada. Porque habrá gente diciendo, Victor Uts, ¿cuándo crees tú que podría venirse esta segunda temporada? Yo la verdad es que tengo dos ideas. Como bien sabemos chicos, para hacer un anime se tarda aproximadamente unos dos años. Sé que hay veces que veis anime al año siguiente de estrenarse y otros a los seis meses. Eso es prácticamente porque ya lo hubieran empezado a hacer desde antes, o sea, con antemano. Porque básicamente para hacer doce capítulos tú tardas sí o sí dos años aproximadamente. Si lo hayan empezado antes o lo hayan empezado más tarde, eso ya depende básicamente de cómo lo hagan. Pero las medias son de dos años. Por lo tanto, han pasado ya tres, bueno de hecho ya han cumplido, si no me equivoco, tres años desde el estreno de la primera temporada. Pero en efecto no han parado de sacar Ovas. Eso significa que sí, en efecto quieren todavía mantener a la gente y a sus visitas básicamente activas. Por eso te van sacando Ovas cada año o así aproximadamente. En 2019 no hubo nada, pero ahora en 2020 nos ha traído una nueva Ova. Por ello chicos, eso significa, diría yo, de que para mí podría venirse la segunda temporada o este octubre de 2020. O lo que sí creo yo más y estoy más seguro, que sería en primavera, es decir, en abril de 2021. La verdad es que me apuntaría todo más ahí, porque si de verdad este año han sacado una Ova, lo más probable es que hagan como con la anterior temporada, dar un año de separación entre una y otra. Así que chicos, sinceramente, esto ya son teorías mías, básicamente que me intento tirar un poco más por la experiencia de ver anime y también un poco a ver si conseguimos sacarlo deduciendo sus intenciones con el anime. Por ello, obviamente, como bien he dicho, esto es un sondeo, si queréis saber la información oficial, suscríbete al canal y activa la campanita, porque de verdad que no paran de sacar contenido y noticias en su Twitter oficial. También lo que me hace mucha gracia, si he llegado hasta esta parte del vídeo, es que, no sé si os acordáis, pero en el anime de Ormanga Sensei había un manga que estaban creando los dos protagonistas llamados, pues, la hermana más mona del mundo. Pues que sepáis de que, en efecto, vamos a tener, por lo visto, a lo mejor, un spin-off de ese anime también, si les da a los de Ormanga Sensei, porque llevan actualmente, hace muy poco tiempo se estrenó, el tomo 2, o sea, el volumen 2, del manga de la hermana más mona del mundo. Y de verdad que cuando lo vi, me hizo mucha gracia. Si queréis verlo, podéis ir a mi Twitter, el link, lo tenéis acá abajo en la descripción, mi Twitter, y le he dado retweet para que lo podáis ver. De verdad que yo, cuando lo he visto, me he reído un montón, porque para nada me esperaba. Porque yo, cuando estaba viendo los Manga Sensei, estaba diciendo, ¿te imaginas qué les dan por hacer un manga de esto? Y, en efecto, fue entrar y ver que lo habían publicado y yo, no puede ser, no me lo creo. Si es que los japoneses cada día me sorprenden más. Sacan un manga del manga del manga, ¿sabéis? O sea, yo sin palabra me voy a, chicos. Por ello, chicos, ahora sí que sí, yo me despido aquí. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.